El curso cuarto básico de nuestro colegio El día de hoy vamos a ejecutar la guía práctica correspondiente a la asignatura de educación física la cual está enfocada a la ejecución de juegos criollos relacionados a las fiestas páteas en el mes de septiembre ¿Ya? Para esta actividad al curso le tocó realizar el juego denominado La Ratonera ¿En qué consiste? Consiste en tener una cajita como es de la que sale acá con diferentes puertas vamos a decir de esta forma y en el caso de acá yo la decoré con caritas de emociones ¿Ya? Para que sea un poquito más entretenido y cada carita tiene puntaje ¿Ya? También vamos a ocupar bolitas o canicas como se les puede decir el cual deben lanzarla desde una distancia prolongada a apuntar a las puertas de nuestra ratonera ¿Ya? A continuación vamos a hacer la demostración de la actividad para que usted la pueda ejecutar en casa junto a su familia Vamos a tomar una distancia de unos 5 pasos para poder ejecutar la acción 1, 2, 3, 4 y 5 Entonces acá tengo mi poder 10 bolitas entonces vamos a lanzar las 10 ¿Listo? Voy La idea es apuntarle 30 puntos Como ven Me resultó un poquito difícil pero de las 10 bolitas que tiré solamente la apunté a la puerta del medio entonces tengo 30 puntos ¿Ven? Así entretenido pueden hacerlo en su casita compitiendo con alguien y pasándolo súper bien Les deseo que estén muy bien y recuerden que al momento de ejecutar la actividad deben mandarme fotitos o algún video al correo que aparece en nuestra guía de aprendizaje al último Saludos y que estén muy bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!